Mañana no se lo pierdan, a las nueve de la noche. También estuvo bueno el que hicimos ayer, ¿verdad? Bueno, el que hiciste ayer. ¿El que hicimos ayer? El de María León. Fíjate que... Muchacha tan guapa. ¿Qué muchacha tan exquisita, no? O sea, es así como una Barbie. Sí, o sea, es muy menudita, muy delgadita. Yo la... me la imaginaba como más, este... más voluptuosa, pero no. ¿No? Es mucho... más delgadita de lo que la puedes ver en las fotos. Más delgadita que tú. No sé. ¿Mentí o qué, perdón? Qué pelado eres. Perdón, ¿mentí? No. También es más delgada. ¿Te estás burlando de mi obesidad? También es más delgada que yo. Ah, no, sí, obvio, pero ¿te estás burlando de mí? No. Porque no es gracioso, ¿eh? No es gracioso. Es un parámetro comparativo para que la gente sepa... Ya me siento mucho cuando me dices mis cosas, ¿eh? ¿Qué te dije? Que estoy muy gordita, me quisiste dar a entender. Ah, no, no, no. Una cosa es lo que tú entiendes, otra cosa es lo que yo diga. Ah, ok, bueno. A ver, señora, díganme, ¿en algún momento le dije la palabra G-O-R-D-A? Ay, a mí no me molesta que me digas. Pues nunca te lo dije. Ah, bueno. Yo nomás dije que María León era más delgadita que tú. Yo soy como cinco Marías León. No, no es cierto. Más. Ella es una cosita de verdad. Tiene una cintura yo creo que así. Sí, está. O sea, está impresionante la chava, la verdad. Muy delgadita, muy guapa. Tiene 35 años. Bueno, tuve que poner a investigar su vida. No es que sea biógrafo yo de María León. Pero me tuve que poner a investigar su vida y ha vivido con seis hombres. No es por ser chismos o no más le estoy adelantando. Ajá. Y este, y tenemos varios, ¿eh? Tenemos varios minutos que cambió mi destino todavía. Sí. Que no hemos pasado, pero bueno. Y que vamos a grabar también. Y que vamos a grabar. Exactamente. Y que vamos. Oye, pero bueno, vamos a cambiar de tema y fíjate que la que ya se vacunó afortunadamente ¿Quién es? Es Verónica Castro. Qué buena onda. Que empezaron a circular en la foto, en la foto, en las redes, fotografías, donde Verónica Castro se fue a vacunar en el puerto de Acapulco. Ya ves que ella está pasando esta larga pandemia allá. Vive allá, ¿no? Me parece. Sí, y pues obviamente todos quisieron tomarse foto ahí con la señora Verónica Castro, que yo la verdad no la reconocía. A ver, usted es que iba disfrazada, ¿no? Pues así estamos todos, ¿verdad? Con el cubrebocas ni nos reconocemos. Pero lo que veo ahí de ver es que parece que se dejó que... Las canas. Las canas, ¿no? Sí. Pero qué hojasos la señora Verónica Castro. Sí. Se ve muy bien así, a mí me gusta cómo se le ve su cabello canoso. Sí, pero aquí lo más importante, lo verdaderamente importante es que Doña Verónica Castro ya se vacunó, que ya tiene su prueba. Hoy en la mañana estaba oyendo al presidente López Obrador, que de Estados Unidos para acá ya nos están mandando ahorita, bueno, nos van a mandar dos millones más de vacunas de... de alguna, de AstraZeneca. Y que ya se detectó que la AstraZeneca sí está buena, que sí nos las podemos poner. Ay, qué bueno. Oye, y otra cosa. ¿Qué? Que Loret de Mola, Carlos Loret de Mola, sacó en Latinus, allá en Estados Unidos, la gente... Usted que vive en Estados Unidos, tú que vives en Estados Unidos, tú que sigues a Loret de Mola en su canal de Latinus, que el año pasado le prestó a Argos Comunicaciones... ¿Ya te enteraste? Sí. Ciento cincuenta millones de pesos. Cuando dicen que no podía prestarse dinero a la gente, porque en la pandemia y demás, al señor Epigmenio Ibarra, que es una persona muy cercana al señor presidente de la República, que le prestó ciento cincuenta millones de pesos, y no es de lengua, ¿eh? Enseñó los papeles, enseñó los contratos, enseñó... Las pruebas. Las pruebas. Estaría bien saber qué dice el señor presidente y saber qué dice el señor Epigmenio Ibarra. Seguramente él tiene otros datos.